Y la segunda es si teníamos planificado algunas obras en el cementerio de Vétera. ¿Has ido a verlo hace poco? ¿Has visto algún cambio? ¿Crees que tenía alguna doblez en la pregunta? No tiene ninguna. Vale. Y a algo que a mí me obsesionaba cuando era el responsable del cementerio, que era el techado dos aguas que hay en la parte de la izquierda, porque cuando van los vecinos y las vecinas, pues ahí les pega el sol, concretamente no ahora, pero sí que en verano, y por eso iba la pregunta. Sí. Pues si habrás visto los presupuestos, sí que tenía destinado 10.000 euros justo para eso, para los columbarios. No sé si me dará para todos los que quiero poner. Actuaciones en el cementerio ya ha habido. Se ha hecho una mejora, desde mi punto de vista, bastante importante, donde se quemaban los restos de coronas, entre otras cosas, que se quemaban muy a lo rústico. E incluso, desde mi punto de vista, peligrando el arbolado que había al lado. Si os fijáis en los pinos que había cerquita de eso, estaban hasta quemados. Ahora, pues ya se hizo durante meses atrás, se hizo una especie de crematorio ya de obra, y pues evitando este peligro de incendio de los alrededores. Se han reparado también muros, se han sustituido también palmeras que estaban muertas, se ha instalado el riego. También creo que es importante darle un aspecto estético al cementerio un poco mejor de lo que tenía, con lo cual, en lo que son las zonas donde están enterrados en el suelo, mi intención es darle un aspecto más tranquilo y más estético plantando césped. De hecho, ya se ha hecho, ya se instaló lo que es el riego. Lo que pasa es que no se terminó de plantar el césped, José, porque vinieron los meses de verano y no era el momento adecuado. Con lo cual, sí que espero que el cementerio pueda dar un cambio, habrá que actuar más, pero sí un cambio estético importante con respecto a lo que había. Y también se sustituyeron las puertas de los baños, que eran de madera y estaban totalmente carcomidas, entre otras cosas, que ahora ya no recuerdo porque hace meses que se hicieron. Pero sí, con respecto a los columbarios, sí que tengo previsto actuar lo que me dé, con los 10.000 euros, que es lo que tengo en los presupuestos. Me preocupa todo lo que sea mejorar estéticamente el ayuntamiento y el cementerio, que no sea el cementerio el ayuntamiento. El cementerio me parece muy bien, pero sí que me gustaría hacerte un ruego. Ten en cuenta los nichos que quedan, porque no me gustaría que nos vieramos en una situación complicada. ¿Tienes claro los nichos que quedan en el cementerio de Vétera? Y no quiero que me digas un número, que no es pregunta a pillar, pero de verdad que tenlo en cuenta, porque no hay muchos y hace falta hacer una pastilla cuanto antes. Y las obras ya no me refería a la estética, sino a la necesidad. Y eso sí que puede ser una necesidad imperiosa que nos podemos ver en un susto. Entonces, echarle un vistazo, porque creo que no quedan suficientes, no las armemos, pero que no está de más que pongamos dinero y que hagamos alguna pastilla para acabar el año tranquilamente. Y por ahí va. Y sobre todo que tengas en cuenta también, a futuro, el tema del techo dos aguas, de la parte de la izquierda, para el vegano que viene. Con respecto a, creo que sí que hay suficientes, no obstante, si fuera necesario, porque fuera necesario, vamos a especificar más, pues obviamente sería una actuación que tendríamos que hacer rápida. De momento, creo que hay suficientes. Pero, no obstante, acepto tu ruego y lo estudiaremos con detenimiento. No seré yo quien diga si son suficientes o no, pero sí que tenerlo en cuenta por si acaso. No creo que tengamos ninguna desgracia, pero si desgraciadamente la tuviéramos, teníamos un susto. Gracias.